estamos en el 70 y yo ya tengo tienes a luigi yo creo que no lo tengo yo creo que no lo tengo no sé ahora lo podemos mirar amigo o amiga este lele bueno qué te pasa amigo alex alex droger 556 has dicho me cago en tengo mucho juego que pasarme y próximamente no no escucho y próximamente tengo que pasarme el agua es bueno espera nos nos enseñado todos los juegos que tengo para para switch me falta me falta enseñaros uno me falta enseñaros un juego para para switch para un juego para switch que os tengo que enseñar y me cago en todo aquí vale lo he dicho por los juegos que tienes para para switch son muchos vídeos yo tengo que yo hago direct un twitch vale y luego lo subo a joder ya hay gente que se va popo por el siguiente mundo aquí vale aquí hostia me queda poco tiempo bueno aquí recupero tiempo la mierda tío me lo quitaron a ver a ver no 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 nos puedo leer ahora vale que estoy aquí a ver cuan ahora cuando llegue al próximo mundo le leo hay rangos estrellas van a ir a rangos estrellas pero yo ya no creo que llegue al a los rangos estrellas estamos aquí para darle el el último adiós hostia yo no 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 me voy a meter ahí esto es una estrella tocame 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 aquí vale y esto es una flor que me va a dar 15 segundos más vale esto es esto son monedas hay rangos estrellas por lo que he visto un segundo vale amigo a mi amiga por lo que has visto por lo que tampoco la tampoco no 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 es que no es que tengo poco tiempo joven y encima caigo encima de un tonto bueno de una que son setas champiñones bueno he perdido ahora por el arango de estrellas por lo que dan por lo que he visto yo me quedo me quedé en rango 35 tampoco me di mucha caña tengo la suite desde hace muy poco pues pues si un segundo un segundo el juego que no he enseñado vale el pokémon let's go pikachu con la pokémon club de regalo bueno de regalo que te venía incluido vale si quieres si quieres si tienes la suite desde hace poco amigo 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 amiga estela eleve yo sí que te puedo ayudar vale no sé si nuestro amigo alex y nuestro amigo benja tenga la switch bueno de benja creo benja tiene la play 4 pero no tienes la switch y te interesa te interesa el la la consola bueno aquí podemos ver que para el rango 71 hacen falta 902 puntos de experiencia y tenemos 530 no te interesa no la tienes pero si te interesa pues a lo mejor podemos recomendarle a nuestro amigo o amiga estela eleven no sé si el eleven será por inazuma eleven podemos recomendarle juegos para switch yo te recomiendo octopass traveller bravel y default vale vale el también te recomiendo te recomiendo todos los profesores leiton el animal crossing también te lo recomiendo mario party mario kart vale y ya como y si llama mario kart vale te gusta es que me gusta la saga así si hay un juego está a las sagas para en blazer house vale que ese me lo quiero comprar que se ve que son tres historias diferentes puedes hacer familia yo recuerdo que en los padres empleo en había uno para para 3ds en el farm lecro crónicas vale que no lo tenía un amigo hostia me he caído por estar leyendo por estar leyendo el chat me he caído por estar leyendo el chat fire emblez y house tenía el fire emblez chronicle además ese fire emblez de 3ds tenía podrías elegir jugador profesional o normal el jugador profesional la diferencia es que si se te moría un personaje en la de un personaje en jugando profesional se moría permanentemente pero en el otro si se moría resucitaba vale se resucitaba vale era como que moría en el campo de batalla pero no era permanente y ahora yo ahora yo ahora mientras te escucho viviendo estoy jugando a fire emblez un gran juego amigo alex vale tienes mis dieces y nada sí bueno otro juego que te puedo recomendar no sé en verdad mario party mario kart y mario sony en los juegos olímpicos vale y fire emblez vale para el empleo también también lo recomiendo si os interesa la consola esas son mis recomendaciones mario kart un juego que vale un juego que es mítico vale un juego de carrera el típico que rompe amistades por toda la vida vale que rompe más amistades que quitarle la novia a un amigo amiga vale yo jugaba en la 3ds y no era maravilloso no era maravilloso echar de unas carreras con los amigos en la 3ds no era maravilloso no era maravilloso y familia era cuando yo tenía 56 años y familia es decir vale vale yo sabía que tenía que ser por arriba y con la familia y con la familia primos no sé con alguien joder al final voy a voy a morir eh vale que toca que toca vale eh tampoco vale tengo que recoger monedas porque si quiero usarlo vale vale tengo que darme prisa porque me van a eliminar por caos pero son solo 36 segundos vale aquí tengo 15 aquí yo juraría que ya pasa por aquí aquí fueron fueron fue donde me miraron vale vale quiero la estrella vale eh eh donde vais donde vais ahora mismo te leo amigo Alex vale un segundete eh 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 solo tengo mi padre vale pues pues mi padre jugaba conmigo al resident evil 4 de la play y de la wii play 2 y wii vale le gustaba fuimos a comprarlo vale fuimos a comprarlo vale y cuando vio por primera vez como le reventaba a un zombie la escopeta osea reventaba a un zombie la cabeza con la escopeta dijo hostia vale que lo típico revienta a un bueno no era un zombie era un ganado vale era vale a a ver si yo os enseño ahora los los resident evil que tengo vale en mi canal vale en mi canal de youtube amigo Alex tienes tienes resident evil tienes resident evil 2 tienes tienes resident evil 2 remake resident evil 3 remake resident evil 5 resident evil 6 no lo subí pero tienes el 7 vale tienes el 7 por ahí quiero subir vale quiero subir el 1 el 0 pero es que es que el 1 y el 0 es es la es la muerte por el tema de la dificultad a ver bueno aquí vale bueno bueno el remake del 1 es súper difícil eh bueno porque el de el de yo hablo del del de gamecube vale yo hablo del del de gamecube que salió vale que es el que sacaron después voy a coger voy a coger estas moneditas vale por porque las necesito vale hostia hostia el calamar si el remake del 1 que salió para para gamecube que salió para para gamecube con una nueva historia busca 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 es buscar res in evil 1 gamecube y es difícil no lo siguiente porque te hacían te hacían te hacían una pregunta al principio del juego vale vale te hacía una pregunta al principio del juego No voy a poder disparar a la planta Bueno, te hacía una pregunta Y tenías tres respuestas ¿De acuerdo? Y en Y en consecuencia De tus respuestas ¿Vale? El juego se hacía Más fácil O más difícil Yo estoy hablando de ese También jugué al Resident Evil El 1 Pero para la Nintendo DS Que estaba el modo clásico ¿De acuerdo? Estaba el modo clásico Y el modo Renacimiento Que hacía uso De la pantalla táctil Para algunos puzzles Y también del modo cuchillo ¿Vale? Joder, me cago en todo Vale, pues ya Me cago en la No, tío, ya está O la flor Además me había tocado la flor Mira, a ver Te había buscado Vale, vamos Yo ya tengo una lista De los juegos Que tengo pensado comprar Luigi's Mansion 3 El Mario Maker 2 Mi Topia Lo tenía en 3DS Pero está media muerta Y alguno más de Mario Animal Crossing Ya lo tengo Ah, te lo compraste Para la consola Vale, vale Vale, a ver A ver Pues, a ver A ver, mira Un segundo Si tienes amigos El Mario Party te viene muy bien De acuerdo Te viene muy bien Un Mario Kart Vale Yo siempre digo que Una consola tiene que tener juegos variados Por ejemplo Un juego de carreras La Play tiene el Gran Turismo La Xbox Tiene Forza Y con Nintendo tenemos Mario Kart Vale Luego Mario Party Para desahogarte Mario Party Mario Party Es un rompe parejas Un rompe amigos Igual que el Mario Kart ¿Vale? Yo he visto parejas Discutir Y separarse Por jugar Al Mario Party Y al Mario Kart Bueno y amigo Alex Mírate Mírate Lo del Resin Evil 1 Para Gamecube ¿Vale? Mírate Está Está para Wii ¿Vale? Y también El Resin Evil 0 ¿Vale? De hecho Yo tengo aquí Para Play 4 Me lo compré Aquí El Resin Evil 0 ¿Vale? O sea El Resin Evil El Origin Conexion Que trae El 0 Y el 1 A ver Has dicho algo De la Wii ¿Vale? Eh No El mundo ha volado Ah Esto es el modo espectador ¿Vale? Esto es el modo espectador ¿Vale? Que es Es entre los cuadros Selecciono esto Y ahí Podemos ver ¿Vale? Quedan 1 2 3 Y el cuarto Es que está aquí arriba ¿Vale? Pero yo El que digo ¿Vale? No es El Resin Evil Umbrella Chronicles O Darkseid Chronicles No estoy hablando No estoy hablando tanto Del Resin Evil 0 Como del Resin Evil 1 Para Wii El clásico ¿Vale? Como si fuera el 2 Tenemos a nuestro amigo Benja Que está jugando ahora mismo Al Resin Evil 6 Se ha pasado a saludar Y se está pasando La campaña de crisis de PID Está jugando Mientras me tiene de fondo Cosa que Cosa que se lo agradezco muchísimo Bueno Como iba diciendo a Estela Una consola Tiene que tener juegos variados ¿Vale? Y intentarte comprarte La mayor variedad ¿Vale? Vale Ahora has dicho algo Pero Ahora no te puedo leer ¿Qué has dicho? Yo me pasé la Wii En todas las dificultades Ah, vale Vale, pues Vale Entonces, nada Yo lo que no consigo Es pasármelo En modo En Enemigos Invisibles ¿Vale? A pesar De que me lo he pasado Un montón de veces ¿Vale? Me queda El trofeo De En la Play 4 ¿Vale? Me queda El trofeo De pasarlo En Enemigos Invisibles Y Y Ya está ¿Vale? Y luego Hay otro modo ¿Vale? Luego creo que hay Otro modo ¿Vale? Me También me lo pasé En el modo Cuando Cuando El zombie Este con explosivos Que es miembro de De los stars ¿Vale? Es ¿Qué? ¿Kentard? No No me acuerdo Mucho del nombre ¿Vale? No me acuerdo Mucho del nombre No La verdad ¿Cuál es el zombie Que te persigue? Que tiene Explosivos Que es miembro De 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 los stars ¿Vale? Pero Segura Si tú Joder Me cao Ni la vida Bueno Eh A ver A ver Aquí Si podéis golpear Esto Antes De caer De que caiga Es lo mejor Porque tenéis La flor asegurada Siempre y cuando Seáis Grande Seáis niños Grandes Y no juguéis Con fuego Aquí Perfecto Si aquí Os la queréis jugar Os la jugáis Ojo El Luigi Mansion Está muy bien ¿Vale? Porque Además Es cooperativo ¿Vale? Además Es cooperativo Además Es cooperativo ¿Vale? Vale Aquí Aquí Ah Me caí Yo lo que no Consigo pasarme Es el modo Invisible Porque En el modo Invisible Los puñales No hay Tengo que ser Muy selectiva Con los juegos De Switch 60 euros Pero A ver Amiga Digo amiga Porque dices Que tienes que ser Muy selectiva Entonces Estás usando El femenino Entonces Entiendo que Es una chica ¿Vale? 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 ¿Vale?